¡Hey gente! ¿Qué pasa? Nada, aquí estamos, que vamos a empezar una serie Porque ayer aquí se empezó y cometió un error Y hemos tenido que comenzar de nuevo A ver, que estoy poniendo aquí una cosa Ahí Ahí Vale Y nada, vamos a darle aquí un poquito, ¿no? A ver qué pasa ¿Qué pasa ahora, no? Digo yo No sé qué me ha escrito por ahí Pero me ha escrito de arriba A ver que yo lo vea Un momentito Con el discol ¿Qué me dicen por aquí? Vamos a cerrar esto A que no me molesten Listo Y esto lo dejamos abierto Vale Ya debería de estar viéndose La pantalla principal Y ahora Debería de cargar el juego Bien Todo bien Todo bien A ver de audio ¿Cómo va todo? Bien Lo veo bien El audio Posiblemente un poquito bajillo No lo sé A ver que yo vea esto Bien Bien, ¿no? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Bim, bim, bim Vale Todo bien Todo en Pues nada Pues vamos a empezar Estábamos aquí Ya sabéis Una partida nueva Que había empezado Pero Por una cosa y por la otra He tenido que volver a empezarla Por No me he equivocado Qué nena Bueno Vamos pa'lante Pues ya os digo Tuve que No veas cómo se ve, tío Cómo va el juego, nena Fluid, eh Mezca con la mano Pues nada Vamos a empezar Ya sabéis La historia de siempre Primero una Un saquito Uy, qué bien va el teclado Vamos a coger los niditos Que podamos Vamos a hacer un saquito Ya Lo vamos a poner como favorito Y lo vamos a hacer Oso segundo Pues nada Pocoemos hierba Mientras Ya está el saco Lo ponemos aquí Al suelo Y lo recoemos Y lo quitamos de aquí Y ahora dice Que haga un asha de piedra Sería bien Si encontrara piedra Sería más fácil, ¿no? Si encontráramos piedra Cuidado que ahora mismo No tengo nada Aunque no creo Que spawnen en zombies todavía Pero bueno No veas Cuántos huevos he pillado ya Cuántos huevos Este magia Vale Me hace falta piedra Mira, aquí tengo una Y por aquí tiene que haber más Ah, mira, ahí hay piedra Yo creo que con una se podía Ah, no con dos Vale Fabricar Y la ponemos también Como favorita La ponemos aquí Y ahora me dice Que haga Esto Y esto Vale Oso segundillo O con un poquillo más era Vale Y un poquito de piedra También vendría bien Vístete 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 Aron bate Favorito Y hacer Esto Favorito Y hacer Esto Favorito Y... ¿Cuántos puedo hacer? Dos Porque no tengo piedra ¿No? Vale Vamos a quitar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Ya tenemos eso Eso Ahora reúne madera ¿Para qué? Ah, para la estructurita ¿No? Vale Ya la tenemos Estructura Favorito Fabricar La ponemos aquí En el suelo Y mejoramos Otra cosa Me agrape Piedra Para la Fogata Piedra Para la Fogata Hola Buenas tardes Usted que va a ser la primera ¿No? Ay Que le doy A dormir Está bugando Un demente ¿Eh? Son dudillos Vale Ya tenemos La piedra Hacemos La fogata Favorita La ponemos Aquí En el suelo Y ya Localiza El vendedor A 300 metros Esto ya está Terminado Por vendedor Ahora tenemos Puntito aquí Que nos vamos A asignar ya Aquí uno ¿Dónde está el otro? Aquí no Me lo voy a dar Tiranosaurio Y a factor de curación Me voy a dar también Y a parkour El otro Vale Y seguimos Habrá cosas Que nos quiera Pero pues Ahora mismo Me lo llevo Todo Y lo que Eso me viene Bien Para las heridas Las vendas Que las vamos A poner aquí Voy a hacer Algunas Para los Raguños ¿Esto qué es? ¿Undesto De una tienda De papel? Una gallina Toma Pobre gallina Cuatro de hueso Vale Ya falta menos Eso Cualquier cosilla Del suelo De esa Podría Lo pillo 170 metros Bien Ahí tenemos Al vendedor Muy bien Muy bien Muy bien Mientras que bien Tenga El abuelo No Me tendré que poner El tema De cocinero Mira aquí Tengo un texto Que yo creo Que esto ya Me va a dar Huelto Perfecto O no Perfecto Oso Perfecto Receta Cuxillo de hueso Fabricar Vamos a ponerlo En favorito Y Bueno Tengo pocas Podríamos hacer Algunas Que tengo pocas Necesito piedras 120 metros Está el vendedor Lo visitamos Coemos misión Y nos vamos Hacer misión Y ya después Un poquito más tarde Fabricamos Hola Buenas tardes Toma 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 Son duro Son duro Y yo tengo pocas Terminas Así que hay que tener cuidado Ya estás caído Es duro 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 Joder Tío Tiene que dar 10 porrazos Con el palo Bueno Hablando de porrazos Esto Podemos ya Hacerlo mejor Y el asa También Pero no tengo Ni madera Ni piedra Bueno Vamos a Vamos a quitar Esto de aquí Vamos a poner Este Este lo vamos a romper Y con esto Vamos con un poquito De madera Y un poquito De piedra Vale Vamos haciendo Otrasitas Este lo rompemos Y ya tenemos El asa De level 2 Aquí no se podrá romper Oh mira Cuatro trapos Mira que bien ¿Dónde están los trapos aquí? Receta Vendaje Dos Vamos a ponerla aquí Por lo que pueda pasar Y aquí Bueno Ya veremos Ahora lo ponemos Ya veremos Un momento Así Vale Vendedor Espérate Espérate Que aquí tiene Este tío Una caída De munición Vamos a explorarlo Arriba también Arriba no Ah que me mato Arriba no hay nada Vale O nada Opa vao Aquí 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 está La caída De munición A ver Que habíamos Por aquí Ya vemos Bueno Esto lo venderemos Esto se lo pondremos A la primera pieza Que me haga Y aquí había algo Creo que no No Aquí no había Pues venga Nos vamos Ahora aquí Aquí tenemos Mesa de trabajo ¿No? Funciona Destruida Mesa de trabajo Destruida Bueno Vamos a mirar Aquí atrás Destruida De momento Me lo voy a llevar A todo Y ya después Haremos selección Uf No voy a no Esto de momento Va fuera Esto lo vamos A convertir En plomo Esto es latón Dos de papel No quiero Una hierba Tampoco Una de grasa Esto es comida Esto es comida Vale de comida Así que Bueno Vamos a dar la vuelta Y vamos ya al vendedor A ver Que hay en la máquina Tenemos Rampicráneo Destruida Roca Tenemos Uno Vale Bueno Vamos a pedirle Emisión Hermoso ¿Qué dios? Aquí registrado Mira Miel Mira que bien Miel Titi Miel O miel Regalada Esto lo vamos A poner aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y voy a poner La antorcha Aquí Aunque la antorcha No la uso Deja A la mierda A la mierda Prefiero así Venga A ver Que tiene Una olla Uy Uy Bueno Vamos a ver Buenas tardes Te voy a vender Te voy a vender Esto ¿Qué te parece? Y esto ¿Cuánto me da Por F? 67 Creador de bares Cazador de lanzas Esquema del crisol ¿What? Esto lo tengo que comprar ¿Cuándo? El día 4 Uuuu Este lo tengo que comprar Uy El esquema de la pistola Joder Qué bien Qué bien Qué generoso Un magnum Un rifle de asalto Joder Me cago en la mano Vamos a hacer misiones Pero vamos Como si No fuera la vida en ellos Sicario del magnum Corre la pistola El correo de secundad Combate Utiliza Ventura Esto lo del bombero Esto para las cayolas Los cohetes Qué más hay por aquí Y el calendario bombero Vale Tendría que Guargar esto En algún sitio A ver Espérate Que no nos lo que hay Hostia Mira qué bien Pues Lista A ver Aquí puedo Guardar cosas Si puedo La pala me debe llevar Y la vamos a poner Aquí mismo Esto lo vamos a dejar Quitos Porque ahora mismo Pues No lo puedo usar Para que lo quiero Esto es silly Esto no debería de comérmelo No debería Y esto De latón Ahí Bueno vale Pues ya sabemos Que en el horno Están las cosas ¿Me ha dado algún trabajo? No A 430 Suministro enterrado Pues Te voy a hacer esta Te voy a hacer esta Porque A ver Espérate Bueno Me viene bien Porque me hace falta Arcilla Es que no vea Espérate Que yo vea La otra ¿Dónde están? Kilómetro 700 200 Y 400 Es que no puedo Aceptar ahora mismo A otra Tan Como es ¿Sabes? Esto es la hostia Tío Tampas lejos Me voy a llevar a piedra Y ya está De momento ya está Y la pluma Hacerme flecha Y esto Me lo llevaría Si tuviera para después Esto es disentería Disentería Con la vara De hoy Es que no puedo Hacerme la No tengo olla Así que Dejamos esto aquí Y dejamos esto aquí Si Tengo que volver Venga Vámonos Está aquí al lado Faza que El tema de los suministros Enterrados Es un problema Tío Porque Ahora te tiene que liar Y apalear Como un loco Igual Lo hacen Dos minutos Que lo hacen Dos horas No, dos horas Tampoco Pero Hay que matar Zombies También Es importante Voy asfixiado Ya vea que respire Es que no vea Tío La cantidad de metro Que está en la siguiente Guau Me puede valer Para Y puedo hacer La más cercana Y vale Para farmear Y para Y para Covenido Y eso Me vendría bien Los joyos Que hay aquí Tío En el terreno Mira aquí Donde estaba yo Donde he empezado El asfixiado Aquí lo que pasa Que no hay Esto no me gusta Esto me va a proporcionar Comida Por un rato Comida por un rato Arcilla Me va a dar Me viene bien Pero Lo más importante Es que Me va la comida Digo yo Lo que hace Igual no me da comida Igual me da Un magnum Del face Sigue soñando Vamos a ver Que yo vea esto El buquete Bueno Vamos a bajar Una profundidad más A ver si me la marca Ya Un hueco muy raro Míralo Ojos Que máquina Espérate que esto de aquí A ver Vale Puedo salir Comida Ya te digo Comida ¿Cuántos son? Uno Dos Tres 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 O cuatro Tres ¿No? Cuatro Cuatro Pero detrás no tengo ¿No? No Este ya lleva Tres palos En la oreja ¿Eh? Uno corre también Vamos a ver Ahora el siguiente Más débil Sería Esta de aquí Deba Estoy cansado Vale Está corriendo La he parado Un poquito Vale Vamos a recuperarnos Con tranquilidad A ver Señorita Venga usted Para acá Toma Ya está Muerta No vale Ahora este De azul Sería He fallado Es que no me quiero Acerca mucho Porque no tengo Para curarme Ah Uy Y no tengo Gana que me dé Una torta Un tonto Este Toma Dame la flecha Que es mía Vale Muerto Bien A ver si tiene la flecha La recojo Y ahora este Este es más durillo Además le gusta correr Vale Vale Vamos a recuperar Esta mina Dame la flecha Que es mía No se hagan tú Te conozco Ahí 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 He fallado Ahora no Uy Y ahora sí Hola Hola ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? Vamos a Uy Uy Asfixiado Que no tengo Esta mina ninguna Muerto Dame la flecha Que es mía Vale A ver Esto No lo leemos Tenemos Hostia Un estofado de indiente Chili Que no se puede comer Esto tampoco Ni esto tampoco O no se debe de comer No es que no se pueda No se debe Bueno Tenemos El El dezo de Tenemos ahí El dezo de indiente Mira que hay otro Esto me viene bien Son puntillos Perfecto Perfecto Nos vamos A ver como estoy de flecha Tres Y siete De hierro Vale De momento bien Vamos a entregar esto Ya Vamos a comprar El romperroca Y a ver si puedo comprar Creo que todavía no Creo que todavía no Pero si me puedo comprar El AKS El M4 Lo compro Y ya voy con un M4 Sería Top He puesto un nuevo periférico Y estoy muy contento Vale Esto de aquí Me va a valer Para hacer Otro vendaje Vamos a comprar Un poquito Piedra Un poquita cosa Pero un poquito A ver como estoy de piedra 75 De madera Peor Vamos a comprar Un poquito De madera Y de pluma 30 Está bien Está bien Vamos a tirar Este árbol Para que me dé El buffo Final 30 Por golpe Muy bien Venga Vamos para el vendedor Hay que tener cuidado Por aquí Me sale un perro Y lo hemos cagado Venga Respira Respira Caballero Comida De momento Hay agua También Así que Ahora mismo Hay que preocuparse Por un arma A ver si podemos Pillar un arma Que ahora es Las 10 de la mañana A las 2 Por lo menos A las 3 La tarde No me voy a hacer La estructura Para no ser Que tampoco Voy a hacer Nada del otro mundo Voy a hacer ¿Eso qué es? Una gallina Estoy viendo allí Me interesa más La gallina Que el zombie ¡Gallina! Bien Vale Vale Bien Pues ya tenemos un poquito de carne Una cosa y la otra No me he mirado asfixiado Asfixiado Bueno, vamos a ver si somos capaces de comprar ese rifle El día uno Estaría muy cheto El romperroca está claro que lo tengo que comprar Porque si voy a farmear un poquito Vendaje 5 bombas caseras Las bombas caseras me van muy bien para los grupos Pero esto para curarme ahora me viene mejor A ver, ¿qué trabajo tiene? Vamos a poner más cercano A ver, esto está Busca nada más Elimina o busca Este me conviene más A 1.400, está leillo, eh Está leillo como el solo A ver cuánto tengo 560 Una piña no quiere, ¿no es verdad? Me voy Vamos a soltar aquí las cosas Vamos a soltar aquí las cosas Aunque no me... Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a verlo todo Maccabio, sí Voy a hacerme una cajita por aquí fuera A ver, espérate El romperroca si lo puedo comprar Mira Rompecráneo no Pero el suyo roca lo vamos a comprar ya ¿Qué más hay por aquí? La lata de Sunway Vamos a comprarle la de gato también ¿Qué más hay por aquí que me pueda? Vale, zumo de yuca Bueno, esto ¿Qué me da de agua? 34 Vamos a comprar una Lo voy a guardar ahora todo ¿Y esto para qué era? Bueno, de salud Más 10 Resistencia crítica Curación natural al daño 200 Curación Duración 5 minutos Tengo que probar esto De la barrita de salud Vamos a comprarla Vamos a ir a hacer la siguiente misión Que está leillo Pero vamos a adueñarnos aquí de una casita Que hay aquí cerquita Por ejemplo, aquí mismo Aquí mismo vamos a poner Un cofre Que vamos a hacerlo Lo ponemos aquí de momento Eso no es Ahí Y metemos todas las ñordas Bueno, las plumas no Esto de que de pasta También para dentro Esto me lo queo Esto lo suelto ahí Esto me lo llevo La piedra me lo llevo Esto me lo llevo Esto es para comer, ¿no? Esto es para comer Esto es para refrescarme Y esto ya veremos Esto aquí Esto guardado Esto guardado Y esto aquí El dinero guardado Y la arcilla guardado Vale Pluma, papá, papá Flecha, papá Bien Vamos a ver Vamos a hacer así Y ya que estamos Me voy a hacer Todas las plumas que tenga Perfecto Bueno Listo Me voy A la misión No, no está leo A ver Son las once de la mañana Vamos a ver A la hora que llego allí Haría falta una bicicletilla Pero claro El día uno No es que sea día uno Es que han pasado tres horas Del día O sea, que tampoco Puedo pedir mucho ¿Eso qué era un conejo? Tengo que tener cuidado Porque de aquí a allí Hay mucha distancia Y seguramente me pueda encontrar Un perro O algún oso Y sería fatal Sería fatídico Esto lo hay que pillarlo todo Porque puede Y esta gente Habría que matarlo Lo que pasa Que el día antes tenemos Muérete ya, hombre Mira el tío Mira el tío Se ha animado El tío se ha animado Está con la mala Esta mina Muérete ya, hombre Venga, me voy Tengo que descansar No puedo ir asfixiado Por otro camino Porque si no La tenemos o día Hay que ir Descansaico Vamos a ver A que respire Este hombre 900 metros Que está lejos Bueno, corre 100 metros Del tiro Está bien Eso está bien Eso no está mal Oh, vea Como está el terreno Dios mío Antes me acuerdo yo Que te encontraba Perros por mitad De la montaña Entonces ahora Parece que se lo han quitado Joder Pues fíjate esto De no base Ah, mira Aquí hay una carreterilla ¿Esto qué es? Vale, un Menda Ya te digo Que hay que matar A esta gente Porque son puntillos Y me vienen muy bien Vamos a respirar Un poquito Eso que estoy escuchando ¿Es otro? ¿O es el mismo? Joder, es duro el tío Vengámonos Ha descansado un poquito La respiración Ah, Mini ¿Qué pasa? Es verdad Mini ya sabe Yo no te digo nada Pero tú ya sabes Que tú estás invitado Cuando quieras Te apetezca No obligo a nadie Además yo jugaré A de zora Igual juego ahora Por la mañana Que juego esta tarde Que juego mañana Por la noche Pero pienso jugar Porque quiero hacer Una partida Bastante extensa Así que Ya te digo Tú si tienes ganas Algún día Y quieres colarte Para dentro Pasa que yo estoy Por TF Me puedo poner Por Discord No tengo ningún problema Pasa que tampoco Te tengo por Discord 550 metros Solo buscar suministro Ya te digo Que voy a matar zombies Porque lo necesito Pero nada más que Yo lo suministro Me vengo Porque quiero llegar Cuanto antes A poder comprar el rifle Son 500 y pico monedas No sé si con la segunda De esta me va a dar Pero bueno Igual que con las cosillas Que encuentro Y esos que venda Tranquilo Unos caracolillos Uy que bueno Caracolico ahí Caracolillo bien hecho No veas Acaba de llegar en gym No veas Tiene que ser Tiene que ser Un zordado de élite ¿No? Está todo el día El Ignacio Cabrón Está Conan Y después Nuestro amigo Mini Toma Ah pues no le he dado Venga ven pa'camoza Vale a sorrarla Seguimos Instale el TC Claro es lo tuyo Porque el TC Que yo tengo Mini es Bueno no es nada especial Pero bueno es de pago Y no hay problema Nunca va a haber problema Porque no puedas entrar O porque te diga El servidor este Ya está contratado No es mío O sea que ya Por ahí el problema Lo tenemos Lo tenemos Hostia un ciervo ¿Cómo? Son mentiras No puede ser Vale muy bien Yo también tengo una puntería Como habéis visto Brutal Cabrón No ve que le pasa al ciervo Me ignora Como una rata Ah no le doy Toma No se vaya Bueno a lo menos Se queda parado Algún día Ya lleva un flechazo Ya le queda menos Va a morir Digo yo Yo que sé A ver si soy capaz De darle Está muleísimo Ay puedo hacer una cosa Es un momento Caballero Si se quedara quieto Es que es carne Tío Es que es carne Este va a seguir corriendo Media vida Míralo Míralo Ahí está Espérate Si le pongo las de hierro Y los pero por aquí Como una rata No No te vayas Tío putas Ciervo cabrón Ciervo cabrón Pero bueno tío Esto Esta que caída tiene Que no lo sé Pero por lo que veo Bastante grande Ven Que manica A mi flecha Que es mía Esto me viene bien Tío puta El cabrón Ciervo Cómo corría Cómo jalaba Vale venga 126 metros Estamos cerca A las 12 y media Está bien Está bien Buena hora Un ciervito tío ¿Cuánto ha dado de carne? 30 No te digo nada Para 5 huevos con tocino Me cago en la mano Pasa que me tengo que hacer El de la olla Y subirme chef Por lo menos un puntico Ah me creía que era Esto que es Esto que es lo que es Uuuu Toda esta caza es de nivel 1 Esto es de nivel 1 Joder Me cago el damal Vale vamos a poner esto aquí Y la vamos a poner ahí Y vamos a meter ahí esto 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 Vamos a meter esa Porque ahora la voy a cambiar Esto Porque no voy a hacer más plumas ahora Más flechas Perdón Eso La piedra me la llevo Esto Todo esto me lo voy a llevar Por si A ver como estoy de comida Me voy a comer uno 5 de comida Valente mierda Bueno Me los como los dos Y ya los rompo Y lo de ahí Vale Bueno Algo de comida me ha dado Esto no da comida Esto solo da agua Y resistencia Vale Y comida no me he traído ¿Para qué? Bueno llevo carne y huevo No puedo hacer en un momento Dado tocino Si subo de nivel Vale Una olla También vendría muy bien ¿Vamos a hacerla dos veces? Venga Vamos a probar A ver como está Por ahí me tengo que tirar Ahí va a haber uno Seguro Una mala rata Ahí escondida ¿A quién quiero engañar? ¿A quién quiero engañar? Toma Toma Pégale Pégale Tú pégale a la puerta Al tintero Que te la ha puesto malamente Lo que sea Vaya Joder Hostia Pues eso me ha venido muy bien Espérate Espérate Ese nivelazo Ese nivelazo Ahora mismo Mientras que no viene el abuelo Me lo tengo que dar aquí Porque estoy sortero Sortero Y sin compromiso Vale Venga Me voy a tirar ahí Ahora no creo que haya más zombies No ¿Cuántas monedas? Uh De lujo Anda Mira que bien Esto lo rompo Esto lo reparo Esto lo reparo Esto lo reparo Y esto lo reparo Muy bien Vamos a cerrar la puerta Que corre aire Una linterna Mira mis flechitas Ven compadre Aquí no hay más nada Ni más nada Ni más nada Aquí no hay nada oculto Una ollita Me vendría Una ollita No hay ollita Que valga Esto que es Nada ¿Otra flecha? Dame mi flecha Vale Bien Repetimos Esto será por aquí Vale Esto será por aquí Supongo ¿No? ¿O no? O estoy haciendo yo Demasiado parcula Aquí Esto no es para mí Que me estoy yo pasando ¿No? O sí O voy bien O voy en el suelo Es que no lo sé Tío Tiene toda la pinta De que sea en el suelo Pero bueno Mira agüita Hostia tío Agüita Pues A mí que tengo que entrar Por aquí No es por nada Uh Aquí va a haber un perro Algo Mira hay una olla Espérate que hay un tonto Ahí dando por culo ¿Dónde estás? ¿Aquí? Eh ¿Eso qué es? Eso es una culebra Mírala ahí viene Eh ¿Qué haces? ¿A quién le pica tú? Bisha Bisha mala No le he dado Ah Toma Ay fallado Joder Con la bisha Toma Muerta ¿Está muerta? Sí Está muerta Dame la flecha Que es mía Yo tendré poca carne Digo yo Vamos a ver Buenas tardes De todas formas Que la flecha De todas Han lanzado la pelota Pues sí Pues sí La verdad es que Eh Yo le tenía cogido el dominio Ante la caída De los arcos Pero Es verdad que la han tocado La han tocado Claramente Porque Ha variado mucho La caída Tío Esto es madera Y Gratis De gratis Bueno pues nada Vamos a entrar de nuevo Aquí no me gusta nada Porque puede haber perro Hablando de perro Pincho Tres trampitas Y la vamos a poner Por la pala Vamos a ponerla ahí Por si acaso Se complica la historia Que no me extrañaría nada Vale a ver Uno y dos Y estoy usando un tercero Bien Voy a guardar un poquillo De fondo Para escapar Y vamos a hacer La técnica de la gana Toma Muy bien La da al agua A ver Mira mira Sabes nadar y todo Me cago en la mano Es que ni veras Toma No me pegué A la rata A ver Esta mina Esta mina Vuelve a mi Por favor Vuelve a mi Uno menos Y esta es para mi Que está un toque Ya te digo Uhhh Cuantas monedas No me fío un pelo Esto que es Una olla Una olla No te digo nada Por favor No tío Es falsa Tío Me cago un toque Ahora quien Ahora quien se va Por la mina Esta Yo no me fío De ella Tío Paso tío No vea la tía Cómo me ha encerrado Hostia Y encima es una feral Una feral No puede ser Una feral Pero y eso Ah ya se ha tranquilizado Me extraña mucho Si se ha tranquilizado Vale Tengo esta mina Esta le gusta mucho Correr Vale A ver que yo vea esto Está cerrado Me voy por aquí A ver que esta sigue corriendo Tú no corra tanto Mala rata Ahí Ahí No me ha dado de milagro No me la tía Está tan fada Te pasa A dormir Toma Vale A dormir Vale Todo bien Está complicado Está complicado El demente Con un palillo De madera Dos moneditas Y dos clavicos A ver aquí Que más había Nada más ¿Y aquí? Buenas tardes Ahí hay una A ver si le puedo Meter un golpecito A un sigilo Que yo sé que duele Vale Es que no entiendo Por qué no me dé A la olla Qué perra Un tinte Si tuviera algo Al que ponérselo Venga tío No va de una olla Ahí está la olla Vale Esta ya está por aquí O está cerca O qué está haciendo Ah Está afuera A ver aquí ¿Qué hay? Vale Pues está muerta Esto de qué De hierro Sí, sí Si te sube Y la pista Explota Es que es muy Muy simpática El juego Muy simpático Por eso yo no me acerco A ella ¿Te has dado cuenta Que no me acerco a ella? ¿Que no la puedo coger? Vale Muy bien No me acerco a ti No me acerco Porque ya te digo Que eso ya me ha pasado A mí también Hemos tenido malas experiencias Vale Esto ya está Este sigue pegando ahí Así que Bueno Cuando se harte Ya parará Y si no se harte Pues peo para ahí A ver por aquí ¿Qué hay? Una piedra Está bien Haría falta Alguna Largifiquillo Mientras que el tonto Se está pegando ahí Como si no hubiera Mañana Yo voy a seguir Mi vida Yo sigo Mi vida Vamos a ver Esto se romperá A lo menos Vale Uno Vamos a hacer Ahí Ese que está Rompiendo ya Ah Le está dando a la puerta De madera Dale Bien Mira este por donde ha caído ¿Qué hace? Uy He fallado Te parto los riñones Vale Este casi va a entrar ya Vamos a ayudarle Venga Entra Anda Se te veía con ganas Se te veía con ganas Se te veía con ganillas Venga ven 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 Cariño Ven Toma Vamos a descansar Está cogiendo aire Está cogiendo aire Toma Espérate Que ahora ya Me tengo que quedar pegado Hacia la pared Que si no puedo perder la misión Vale A sorrarla Me voy Este no es de misión Pero bueno Había que matarlo Estaba dando por culo Esto lo vamos a reparar Esto también Tadán Vale A ver esto que tiene Nada Y aquí que hay Lo sabía que esto se rompía Pero bueno Hace ya tiempo que no me caía de ahí Me da paranoia esta gente Porque en las cazas En los andas de las cazas No sé por qué No se escuchan bien Manos largas Que eran manos largas Manos largas Date la vuelta Toma Toma Hasta luego Hasta luego Vale Bueno pues como estaba diciendo Esto se podía hacer así Y aquí creo yo que había otro Ahí Hay otro bicho Pero hay que entrar por la otra puerta La flecha para mí Venga Vamos a entrar por la otra puerta Como me caigan lo harto De la bomba Verás Es que me tiene cagado A ver si le puedo dar Joder tío Mira la tiene clavada Bueno venga da igual Me voy para arriba Vale La otra puerta era esta Bien 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 Y ahora Aquí está el look final Vale Vamos a entonces Estás centrado por aquí Creo que por aquí Aquí hay alguien Ah no No hay nadie Una Vale vale Te veo Te veo Uy he fallado Ahora no Hasta luego Pobre 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 Mira Viene Viene Te reviento Me has tirado Acabó la historia Vale Vamos a lootear por aquí Uy ¿Este libro? Uy Esto que es Para ataque normal Golpe cargado Y un 50% De ataque poderoso Con las porras De aturdimiento Esto no vale para nada Esto lo vamos a vender Porque porra de aturdimiento Golpe cargado Adicto a la tecnología Esto es solo para Es que no sé Que hacer Yo me voy a leer ya Y esto no me lo puedo poner todavía Porque no tengo Ninguna pieza de armadura Creo ¿No? ¿Qué va? Si voy en braga Ya te digo Mala rata esta Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto me lo como Esto lo destrozo La linterna Bueno Y venga Seguimos A ver aquí que hay Unos zapatitos Unas botitas Pues mira Ya tenemos unas botas Una ratita De no sé qué Y otras botas Que esto se puede vender 12 Papá mierda Y aquí que hay Anda Mira que bien Mira que bien Esto no se caía Si lo rompía esto No porque está agarrado Por las paredes La terapia creo Bueno Ahora lo vamos a ver ¿Cuánta ganzúa tengo? Espérate Una Y la que acabo de romper Ya está Venga Hasta luego Me va tío Me pego ahí todos los días Que va No ha venido No ha venido ¿Esto qué es? Dos Buenas tardes ¿Puedes? No sé qué ha pasado Pero se ha entrado la puerta Una llave inglesa Pues bien Una bendita Aquí no hay más nada Ni más nada No Vamos a romper esto ¿Y aquí qué hay? Una camiseta Bueno Eso es mejor que esta A ver Esta es mejor Esta es mejor Y esta la rompemos Esto ya lo hemos mirado Vale Aquí ya no hay más nada ¿No? Ah Entonces la habitación De aquí al lado Vamos a tener que romper Aquí No hay manera de entrar aquí Sin romper Que raro Anda Mira que bien Esto lo modificamos Y le ponemos esto Completamos Y me visto A ver ¿Lo puedo reparar? Sí Lo reparo Que tengo 17 Aquí Y me visto Está Está todo eso ¿Y aquí qué hay? Una pistola Que no quisiera yo Anda La receta de la patata Que ya la tengo No sé por qué Ah Por lo de Master Shed No Sí Y aquí cabía Dos vasos Vale Una mochila Vale Y aquí ya parece que no hay más nada ¿No? Yo por lo menos No lo veo Mira un coneillo Hostia Pero, pero, pero Pero qué haces hasta aquí Bueno, hombre Lo siento Pero La cosa de comida Está muy mal La cosa de comida Está muy mal Lo siento coneillo Ahora tengo que hacerla Otra vez Esto Es una pesarre Porque yo Soy así Vale Espérate Que no he encontrado A los suministros Ah, no Pero si es que todavía No la No la No la Ah, espérate Espérate No he entrado en la seta ¿No? En la habitación seta Que había abierto Quieto Que se me orviaba La habitación seta Hombre ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Aquí, hombre ¿Cuánto hay? ¿No le doy? Sí le doy A ver ¿Desde aquí lo puedo disparar? Ah No, pero van a caer Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Una, dos Una, dos Una y dos Tres Tres Pero no corre Ninguno Creo La enfermera Puede ser que corra Un poquillo Lo ve Corre Ah, espérate Que no me quiero perder La misión No tengo Estamina Salao Vale Venga, ven pa' acá Es que eres tonto Si es que eres tonto Si es que eres tonto A ver, el otro ¿Tú dónde vas? Me dio Lelo Pa' acá, hombre Vale, bueno Pues venga Este ya Va a morir ahora Venga, vente pa' acá Que no me puedo separar De aquí, hombre Estoy esperando A ver De Amazon Fallao Eh, me ha parecido Escuchar otro, eh Dame la flecha Que son mías Este es durillo Hola Ah, por dónde Por dónde Ah Por aquí Por aquí Toma, idiota ¿Está muerto ya? Sí Vale, espérate Voy a mirar El arco Que flechas me quedan Seis de hierro Vale Bueno Ah, era arriba Ya está muerto Aunque no me hace falta matarlo Porque no estoy en misión Pero Vale Ya está Está bien Eh, flechita Cafelito Una de estas Y a ver Que hay aquí Esto no vale Esto me lo cambio Por esto Esto me lo creo Esto también Esto también Esto no lo quiero Esto sí Esto me he visto Y esto para mí Llevo muchas cosas ya Y todavía no Estoy en la primera Me haría falta Una de esas de esta mina Y no vea Qué bien me vendría ¿Por dónde salgo? Por aquí Porque mira cómo voy Que doy asco ya No puedo con mi arma No puedo con mi arma A ver Esto 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 se lo puedo poner De momento Se lo puedo poner a esto Aunque no valga de mucho Pero bueno Es algo que me quito de pez Así es que Ya te digo Llevo demasiadas cosas La llave inglesa No la había usado todavía Sin que Ni la pala No voy a Bueno la flecha Me la voy a quedar De estar la flecha aquí Uh Esto no lo había visto yo Esto no lo había visto yo Dos de agua Como voy Y de comida Uh De cebo irregular Me voy a tomar mal esto Y de comida Bueno Ya puedo hacerme Si quiero huevo Con tocino Porque tengo la olla y todo aquí Así que en un momento dado Cojo y hago La piedra ¿Dónde está aquí? Pau Ahora sí Fogatilla Pin Pum Pan fuego Ahí Le metemos un poquito De madera Uh Cogemos Cogemos la olla Y los huevos Y los huevos Y la carne Ponemos la olla Y hacemos huevo ¿Cuánto ha sido? Por uno nada más Porque ahora mismo no puedo hacer más Pero bueno Igual busco por aquí más nido El cazo Lo meto ahí Eso ahí Ya tiene para comer Esto Llevaba receta A ver Cosas que no lleven receta Para comérmela Esto lleva receta Y esto también Así que nada Eso ahí Vale Esto Vale Esto lo apagamos Y me llevo el huevo O venga Listo Ahora sí hay misión aquí Vale Esto es buscar Solo buscar ¿Dónde está el colega? Ojo Ojo ¿Dónde está el campeón? Ah Que en misión Del level 1 No está Una parrilla Triunfo Una parrilla Voy a dejarla abierta Por si acaso Tengo que correr Como la rata Muy aficionado a ello Una molicha Uh Eso no para mí Que era de pollo Eso me lo puedo comer Esto me lo puedo comer Eso me lo puedo comer Ahí no hay nada 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 Vale Fuera Esto ya listo ¿No? Sí Vale Vale Aquí llego sin que me anule ¿No? Esto lo vamos a romper Lo que no sé Es como me lo voy a llevar después Todo Eso es lo gracioso ¿Cómo me voy a llevar después Todo esto? Ay Dios mío Bueno Ya veremos Igual tengo que dar un viadillo Pero bueno Aquí había un culebro ¿No? Antes hemos usado Que no lo veo Pero había un culebro Culebro O en misión ¡Ah! Míralo Toma Vale Perfecto Perfecto ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno Vamos a hacer que salgan aquí Los que tengan que salir Vamos a ver Vamos a ver la tía Vamos a ver la tía Tú no corra tanto ¿Eh? Tengo que tener cuidado Voy a esperar un poquillo A subirla Así tengo que correr Vale Vale He muerto Vamos a reparar Y reparar Y reparar Vale Pues venga Seguimos A ver qué más La olla Pues estamos En el mismo problema Que antes Vale Nada Arriba No ha caído todavía Se activa Cuando entro Ah pues no Parece que En misiones ¿Esto qué es? Vale Vamos a voltear por aquí Un tinte rosa Un tinte rosa Y una de papa ¿Qué es lo que es? No, eso no Eso no lo haga Vale 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 Y ahora el cuarto baño Un robo de agua sucia Y ya empezamos a subir Vale Vale, vale Muy bien Muy bien Aquí no hay nada Aquí que hay Hay dos Perfecto ¿Dónde está? Ah O es Es que está en muy mala postura Tío 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 Vale, toque Bueno, pues está bien De momento bien Uh, mira Y ya tengo este el esquema Hostia, pues mira que bien Una cada herramienta Anda, mira Si aquí no hay nada Oculto Lo mío Vale Pues realmente ya está Todo listo, lo que pasa es que me gustaría Llevarme lo de arriba, lo gordo de arriba Porque Esto es la segunda puerta Vale Vale Descansa, descansa Vale A ver Espérate, las flechas son mías Subimos de nuevo Aquí ya Reintra Agüita Botas Estas botas Son mejores Esto de guasar Esto de guasar Un ministro Anda, mira Que bien Otra olla Divino, para dos fuegos Vale Vale, aquí que hay Nada Y aquí Un gorrito No En la vida ¿Cuánto vale el gorro? 44 Vale Seguramente lo rompa después Pero bueno Vale Esta sería la primera puerta Esta sería la segunda Que cae Este viene de frente Toma Vale Vale, a ver si puedo ¡Ah! No me ha dado tiempo Bueno, no pasará Ya llevo sobrepeso Hace un rato Joder, tío Ahora, el registro es de aquí Mira esto No me puedo vestir con ella Venga A ver, voy a cogerlo final ¿Dónde está eso? No lo he visto Aquí Esto me lo como Ah no, esto tiene receta Esto también Vale, pues entonces nada No como nada Aguanto Vale, aquí Vamos a hacer que salgan Van a subir por la escalera Así que podemos poner aquí Un desto No, no, no No, no, no Ya está Venga, me voy para arriba de nuevo Aquí ya no quedaba nadie, ¿no? No Registra, hombre Vale ¿Qué hora es? Las seis ¡Eh! ¿Qué coño hay? ¡Uh! Cosita Mira, un trabuquito Llevo mucho peso, tío Ya tiene que dar un par de vías ¿Qué hora es? Las seis Ah, sí me tengo que meter en una casa Lo que sea Me meto y esto Vale, esto ya está Y aquí ya Era un cuarto baño Con poco Pero podía tener algo interesante ¿No? Uh, mira Un cuchillo Cinco y seis Cinco y seis Azorrarla Para mí Vale Estos son de ballesta Fuera Esto es para comérselo Me lo como Esto no lo voy a querer Esto lo rompemos Esto me podía comer uno Pero no me lo voy a comer Así que me voy Me voy Y... Y habla con el vendedor Vale Ya hace un plato Que me tenía que haber ido Beso Vale Bueno, vamos Vamos a hacer un stack Vamos a meter Mira los cócteles Que guay Voy a comer lo que más necesite Me voy a llevar lo que más necesite Que sería Comida Esto es para venderlo El dinero Esto es para venderlo Va la... Me llevo esta Los kits de reparación Esto es para mí Esto es la olla Es necesaria Nada más tengo una No había encontrado dos La parrilla Esto es para venderlo Esto es para mí Para venderlo Eh... ¿Qué más hay por aquí? Y ahora lo demás es necesario Aquí ¿Cómo voy? De cargado La miel Esto es para guardarlo allí No sé Los clavos La patata es que no vale para nada La carne La grasa Bueno, la grasa ya no me hace falta Venga, tal como vamos Dos clavos Paso de yo El hierro Lo vamos a dejar Con nosotros Y... La piel Por si acaso ¿No? Iríamos ya a tope ¿No? Perfecto Para no tener sobrecarga Es que no tengo esta mina Y tuviera esta mina Bueno, vamos a ver Eh... Para allá ¿No? Sí Espérate ¿Aquí qué hay? Aquí nada Huevo con tocino No me hace falta comer Y bebé Llevo agua de sobra Pues... Venga Vámonos Ya volveré Espérate Lo voy a marcar Lo voy a marcar Porque si no después Ah... Vamos a ver Guardado rápido Vamos a poner Como... Yo que sé Eso Cajita Cajita Vale Me voy Hasta luego Para allá A ver Dice Si aún no las... A ver Dice Es por si se te va ¿El qué? Se me va el qué Mini Es que no estaba pendiente Lo siento Pero estás hecho de carne A ver No sé a lo que te refieres Me he perdido un poco La olla Ah, la olla Claro, la olla La llevo, ¿no? Sí La olla y la parrilla Y la carne Me faltan los huevos Que los tengo allí Bueno Tú me entiendes Vamos a entender No, ¿no? Pues te instala el TS Cuando tú quieras Y te mando Por ahí Por privado Por aquí Por un susurro Te mando El enlace de TS Y ya está, tío Y entra ahí Cuando quieras El abuelo vendrá a la tarde Seguro Vamos a descansar un poquico Ya la pluma No me gusta Ya Si fuera un huevo Venga Pero la pluma Mal interpretado, ¿no? Esto es amuleo Pero seguramente Cuando volvamos por ahí En algún otro momento Nos va a venir muy bien Vámonos No falta nada Para el siguiente nivel Yo creo que Con dos zombies O tres Lo tendríamos, ¿eh? Ahora ya Si hay que quedarse allí Y construir Una pequeña estructurilla Para la noche Porque los lobos Pueden dar mucho por culo Y no tenemos sprint Nosotros para escapar de ellos De momento Ya después Cuando tenga parkour Como ya sabes tú Mini Que me gusta a mí Me va a coger el lobo Por los Ya me entiendes tú Eso que hay arriba Vale, un zombie Uy, se me ha escapado Tú, me hace falta tu cara Ah, no Me he traído la pólvora Está bien La pólvora no Las bolillas Las bolillas La verdad es que no me debo De entretener mucho Estoy tirada al aire ahí ¿Eh? Tengo que fumarla Vale Ya está, ¿no? Ya subió de nivel Vale Pues esto me va a venir muy bien Porque Porque el tema de fuerza Tiranosaurio Lo tenía un poquillo Abandonado Esto dice que te ha agradado Reduce un 8% El uso del cuerpo al cuerpo Y la herramienta de resistencia Nunca hizo movimiento En los ataques de potencia De lujo Porque yo uso mucho El ataque derecho Bueno, mucho Es que no uso El de izquierda No sé que me vea Muy jodido Y Yo siempre uso el potente No sé por qué Me gusta A ver, ¿para dónde voy? Para allá 600 metros Y son las 7 Está bien Buenas horas Me va a dar tiempo A comprarme mi arma y todo ¿Eh? Esto es que lo tengo que registrar Porque los nidos Los necesito Ahora mismo las plumas no Pero los huevos sí ¿Cuántos huevos había? Allí tenía algunos Yo no sé si eran dos o tres O cuatro huevos Que no sé Algunos había No me puedo entretener Ya he subido de nieve Ahora mismo no me interesa Ya 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 Veré a verte Algún día Ahí, buenas tardes 500 metros A veces me voy a partear Un tobillo aquí Y no me voy a pesar Reino, mamá No, no me voy a pasar No, no, no No, no, no Tiri, 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 tiri 300 metretes Ese sí lo podía matar Más que nada porque yo qué sé, ¿no? Está en mi camino Pobre mujer Me voy No estoy rompiendo los nidos Ya lo iré rompiendo cuando tengo una asa más poderosa Ahora le tengo que dar por lo menos 3 toques y no es plan Menos de asfixiado Asfixiado Vamos, hombre 150 metros Vamos, que llegamos Me viene muy bien porque ya te digo que el arma esa las quiero Porque me puede salvar Totalmente de un ataque de un perro o algo de eso Que es muy básica, sí, lo es Pero bueno Yo las quiero Como si fuera mía Ah, espérate, voy a coer Voy a coer Voy a coer A ver cómo estoy Uh, mira, tengo 5 huevos Entonces ya está Está la vida a solucionar Esto es para venderlo A ver qué más tengo yo por aquí Esto es para mí Esto ahora mismo también lo voy a vender Esto lo soltamos Lo soltamos Lo soltamos Lo soltamos La llave inglesa ¿Cuál tengo? Tengo esta nada más Ah, me voy a ir a la otra Vale Esto es para venderlo Para venderlo Para venderlo Para venderlo Esto es para venderlo Esto lo soltamos Lo soltamos Esto es para venderlo Esto lo soltamos Lo soltamos Y ya está Me voy Vamos a ver Misióncita Aquí la tiene usted A ver qué me da Modificador, desocasador De esto, enterrador De esto ya tenía una De esto ya tenía una Vamos con esta Sí, tenía una Espérate Espérate Que yo lo vea Sí, tenía una Vale Pues entonces Lo que estaba diciendo Me llevo esto Lo cambié Y ahora Tu inventario Esto te lo vendo 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 Y vendo Y te lo vendo Y te lo vendo Y esto para mi arco Vale Muy bien A ver, ¿qué tiene por aquí? ¿Cuánto tengo? 1.600 ¡Sí, forrra, hombre! El esquema del quizón Hostia, colega Me de aceco Bueno, es día 1 Es día 1 No tengo prisa Lo puedo comprar hasta el día 4 Ahora me interesa comprarme Esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo quiero ver El té ¿Dónde está? Aquí Rifle de asalto táctico Oso 100 De nivel 1 Es que me da igual Es que me la llevo Revolve de nivel 2 No me interesa Magnum de nivel 1 Tampoco me interesa Esta Con plal Anda que no Anda que no Y ahora aparte Tengo 600 monedas A ver ¿Hay alguna palilla por aquí? Yo tengo alas, ¿no? Del 7 tenía alguna Yo de 7 tenía alguna Y no me las voy a gastar Ah, espérate, espérate Que te voy a vender otra cosa Esto de aquí Vendértelo En 49 Porque a ti Yo no la quiero Está para mí Vale A ver Aquí había algo más interesante Rompecráneo Azul Olvida Sumo yuca Bueno, vamos a ir Bájala Y el café Bueno, ahora mismo no Ah, mira Y se puede también registrar Bueno, vamos a ver Si tengo bala de esto Que creo que sí Sí tengo Vale, bien Aquí las monedas Esto lo vamos a ver aquí Hasta que tengamos sitio Donde guardarlo A esto lo vamos a reparar Y de camino Le vamos a poner esto Que tampoco es que le vaya a hacer mucho Pero bueno Yo no sé La olla me la llevo La parrilla me la llevo La comida me la llevo Vamos a poner saco también El reclamo no hace falta ¿Qué más me puede hacer falta? Allí la carne y los huevos Esto y el romperroca Los kits La pala La miel Estas son las cosillas Que me van haciendo falta ahora De momento Esto se lo puedo poner A alguna pieza de la armadura Como por ejemplo a esta Modificamos Y le ponemos ¿Dónde está? Aquí Esto Bien ¿Y qué más queda por aquí? Ya lo que queda es poco Me voy a llevar el cuero Me voy a llevar El de esto Me voy a llevar esto Y el hierro Ya está Me voy para allá Ahí es donde voy a plantar Vamos a plantar aquí Una pequeña estructura De momento Para A ver dónde puedo Plantarla mejor Yo creo que allí Me planto ahí una pequeña estructura Para tirar el rato A ver cómo estoy de madera 68 ¿Cuántos bloques puedo hacer? 42 Venga, da 100 Hace como poco tiempo Pero No es suficiente Vamos a poner un poquito de madera No me ha dado miedo Mira, aquí tenemos una piedra opulenta Lee ¿Qué pasa? Pedazo de ray Ahí De mi coleguilla Lee Muchas gracias Muchas gracias Lee Por tu ray Eres un máquina Crazy G Gracias por Tu follow Crazy G Crazy G Gracias por tu follow Aquí estamos tío Dándole Lee A Seven He empezado una serie Con el abuelo Pasa que el abuelo Vendrá por la tarde Bueno, el abuelo Y con el que se quiera venir Lo he abierto para cuatro personas Así que Venga, muchas gracias Por tu gente guapa Gracias de verdad Lee Pues nada tío Aquí estaba Que estaba haciendo un llano Aquí donde viví Lo voy a hacer aquí Aquí mismo Y a fin de camino Tengo la piedra cerca Y todo eso Y aquí está la piedra Está de aquí Vamos a reparar esto Y esto Y vamos a hacerlo Aquí mismo Que tenemos Vendedores cerca Son las nueve Lo suficiente Para poder Bazar esta noche ¿Eso que es un zombie? No, para ahora mismo No tengo ganas Esto va afuera Esto va aquí No, eso no Bajo el ese Ahí Y esto va aquí Y vamos a hacer Uno, dos, tres Cuatro Y cinco Uno, dos Tres Cuatro y cinco Por si se complica Ahora no sé Que se va a complicar Seguro A ver Esto lo vamos Ah, tengo balas Hostia, que guay A dormir Vale Vamos a arreglar esto Por lo menos Para sobrevivir A no sé Y ya después Ya veremos Venga Hasta luego Lee Y descansa Tío Que le tiene que Harta curra Ahora Máquina ahí Mi Lee Bueno ahí Me voy a basar De momento Me voy a basar En una estructura Más simple No puede ser Vamos a ver La puerta Del vendedor ¿De dónde está? Allí, ¿no? Ahí Si quisiera yo verla Sí, ahí Vale, perfecto Vamos con un poquito Más de madera Vale Voy a hacerle Dos cofrecitos De esos Y vamos a poner aquí Perfecto Soy Hombre ¿Qué pasa? Soy Aquí estoy liado Tío Gracias hombre Por ese ray Muchísimas gracias Por tu ray Y soy ¿Cómo ha terminado El tarco? ¿Bien? El holo Es máquina Tío El holo Es un manica Vamos a hacer 26 de estos Y vamos a ir poniendo Esto aquí Bueno, nada tío Aquí he liado con el CD Que he empezado Una serie nueva Porque estaba aburrido Y tenía ganas Y ya está No hay más Más que explicar Esto Voy a tener que poner Ahí en el suelo Porque esto No me gusta a mí Ya baja mejor Es pues Es para estar encerrado ¿Sabes? Más que nada Para que por la noche No te puedas Pegar los perros Y eso No vale para más Esto Esto no vale para más Vamos a hacer 4 Y vamos a ir mejorando Toda la mierda esta Esto es para resistir La noche Son las 9 y cuarto He estado Eso dos misiones Primer día Tengo un rifle Un rifle ya guapo De azar Muy bien Muy bien Tío Soy Dice Así de una mañana Muy buena Sí Tío He visto ya ahí Que no ves Tío Con tu gráfica Y todo No ves ratón Máquina Soy un máquina No ves tío Como te hueca ya Está aprendiendo Tío rápido Ahora hombre tío Le gusta Aprovecha y darle Porque los juegos Son difíciles En un juego Difícil que te enganche Ya sabéis El tema de que te enganche Un juego no es sencillo Tiene que ser un juego Que realmente Te llene Y cuantas veces Os ha pasado El tema este De empezar un juego Y decir Venga voy a empezar A ver como es Te pones a jugar Y cuando llevas Jugar una hora Te das cuenta Y dices Coño Se me ha pasado el tiempo volado Y Yo por lo menos Hace tiempo Este juego Es por ejemplo El típico juego Que yo le pongo Samus ahora Y hombre De vez en cuando Tengo que hacer una paradita Pero Este es un juego Que yo le puedo Samus ahora Y no me aburre Tío Hay otros juegos Llegan a aburrirte Llega un momento Pero Lo que quiero decir Esos juegos Que habéis jugado Algunas veces Que os envician Ahí a muerte Y no podéis Dejar de jugar Y se os pasa El tiempo volado Pues estos juegos Son los que hay que Aprovecháis Y los que hay que jugar A los que uno Realmente le gana Y le disfruta Como te veo yo a ti Soy ahora mismo Te veo Ahí el tío Hola Que máquina eres Que dice Hola Bueno ahí Grande Mi holo ahí Ya conocía tú Hola a este hombre ¿No? A Zoe ¿No? Sí ¿No? Ya lo conocía tú De antes ¿No? Sí, sí Ah Tío Pues él estaba 100 Pero tío Me hace falta gente Para jugar Y apoyar Con el meón Con la ratilla De joro Ya te digo Un máquina A ver Esto como es ¿Dónde lo tengo? En el cero Pues vamos a poner aquí Una Aquí otra Aquí otra Y ya no tengo más Ahora te voy a hacer Un par de ellas más Porque si no La vamos a liar Venga ahí Cinco Y la ponemos aquí Y la reforzamos Ya ves tú Que refuerzo Esto ya ves Esto le pega un zoplío Un perro Y lo mata Y lo rompe Pero bueno Ya que sé ¿No? Ni tan mal Esto le vamos a poner aquí Una Y dos Ah no Esta no Esta no le puede poner así Esta hay que ponerla Esta hay que ponerla Con una rampita A ver ¿Cómo era eso? Aquí 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 Y aquí Vamos Me cago en la más Me sorprendo yo mismo Es aquí Es aquí Es aquí Y es ahí Me cago en la más Reforzada ahí Con titanio Con titanio Del chino Vale Cierra Eso y esa Venga A ver Bueno Vamos a ver aquí Aquí lo mismo Ponemos la primera Mirando para allá Vamos La reforzamos Estaría bien que reforzara también Las paredes ¿No? Esto vamos a hacer una puerta más ¿Dónde están las puertas? ¿No la he puesto como favorito? Ya me vale Favorito Hombre Ahí Y ahora aquí Pero antes de poner la puerta Ponemos Esto Y lo reforzamos Máquina Y ahora hacemos así Me he pasado Ahí Y lo reforzamos Ah, no tengo madera Está bien No, no, no Yo con minimoso Ni agua Ahí En el servidor de la Izeta Pues ahora se está poniendo Otra vez de moda Ahora se está poniendo Otra vez de moda El da Izeta Que la había perdido Todo el da Izeta Ya no jugaba casi nadie Bueno, jugaban, ¿no? Pues jugaban Pero Uh, me voy, me voy, me voy Que vienen los bichos Vale, ahora ya puedo reforzar Pero antes de reforzar nada Voy a hacer tres escaleras Vamos a ponerla en favorito Y vamos a fabricar Tres Y vamos a ponerla aquí Por si se pone la cosa mala ¿Sabes? Ahí Ya te digo Y ya está Ya estoy a zarbo yo aquí Que viene cualquiera Me escapo como una rata Esto lo vamos a poner así Y ahora vamos a poner aquí Un par de caoncitos, ¿no? Porque si no, no veas No sé dónde voy a guardar las cosas Esto lo puedo romper ya Esto también Esto lo tiro ¿Dónde están las cajitas? ¿Qué es eso? Aquí Ahí Ah Espérate, espérate No me vaciles Estás vacilando Ahí Bien Pues aquí metemos La comida Bueno, la comida Me voy a hacer aquí Una hoguerita A ver si me puedo hacer Una hoguera aquí Una hoguera Sí Perfecto La pongo aquí en la esquinita Como un ratoncillo La mitad de madera Le pongo la parrilla Y el de esto Y le digo aquí Que se encienda Y... ¿Qué me pasa? ¿Dónde están los...? Ah, que lo he guardado Está muy bien Y le digo que me haga Cuatro huevos con tocino Ahí no hay nada, ¿sabes? Guardamos ahí la comida La bebida Y los aparatos Eso Este... Bueno, sí Y la medicina también Y los keys Y en el otro lado Pues guardo toda la mierda La pluma Ahí está La artilla Esto no porque viene conmigo Estoy usando uno fuera No me hace ni mitad gracia ¿Dónde está? ¡El de viento! Ah, está allí Vale Hay uno, dos Uno, dos Uno, dos Veo uno y dos Es que no me interesa ahora mismo Bueno Voy a beber un busito Señores Es que... Vamos a ver qué hago Me parece a mí que voy a reforzar Un poquillo las paredes Porque si no creo que no le van a pegar la puerta No, vale Qué distancia Vale, ya no tengo madera A ver dónde está ese Espera, ese está más cerca, ¿no? A ver Mira, mira Uh, me ha descubierto Vale, pues ya con esta tengo que pelear Esferal Entonces me va a mí que va a durar menos Y ahora la otra ¿Todo bien, no? Un vaquira Vale A ver Yo voy a esto Vale Tengo para reparar Vale Pues me voy a ir a cortar madera Porque me hace falta Ya está pendiente Pero voy a cortar madera Porque está la cosa mala Esta va a hacer misa bolilla Hasta que tengamos Porque vamos a hacer una estructura Anti-horda potente Entonces esta va a hacer misa bolilla Porque vamos a vivir de nómada Hasta por lo menos La quinta horda O la sexta No voy a hacer caza Ni mierda de esta Tal cual Esta sí la reforzaré Porque será donde estemos Con la noche y eso A dormir Y eso Los shungos son los perros ¿Sabes? Los shungos son los perros Que te coja lo bajo Y no veas Te mete dos bocados Y te revientas Vamos a quitar la hierba Que aunque vivamos en el apocalipsis No, hay que ¿Eh? O no Hay que Vivir cómodo Hay que vivir cómodo Hay que Día uno Sí, día uno Día uno todavía Día uno Día uno Dentro de muy poco ya Pasamos a día dos Pero bueno Día uno Ya tenemos una arma Ya tenemos dos misiones De level uno esa Tenemos un poquito de pasta Tenemos una mansión aquí Que estamos construyendo Una mansión A ver cuánto tengo de madera Veintiuno Esto no lo quiero La piedra aquí Esto aquí Y la pala aquí El saco Mira, el saco No sería mala idea ponerlo El saco no sería mala idea ponerlo Por si acaso se pone la cosa mala Esto ya sabrá eso Hace una hora Venga Párate ya Anda No tengo madera Vaya hombre Bueno, vamos a cortar aquí Un arbolito El arbolito Lo malo ¿Cuándo da? Un split Una tablilla Vamos, un split Una tablilla ¿Has visto día uno Un feral, tío? ¡Hostia! Un lobo Uh, está ahí Un lobo Qué gran turrón El lobo Vamos a ver Vamos a terminar con esto Esto lo vamos a... Uh, un nivel ¿Esto cómo es? Un nivelazo A ver Un nivelazo Vamos a ver Tengo aquí la de fuerza Esto hay que subirlo ya Esto hay que subirlo Así que vamos a subirlo a nivel 2 A nivel 2, eh Descarnado Puede que sea flaco Pero tienes un fuego dentro Que te hace grande y fuerte Entonces un 210% de daño Por tiro a la cabeza ¡Hostia! Y... Tiene un 10% de probabilidad De desmembrar con escopetas Palomazos Herramientas regidas Por minería Esos son las asas Los picos Las palas El bate no El bate no ¿Palo? Ah sí El bate es un palo Vale Pues sí Entonces sí Bueno, pues mira Ya tenemos aquí carne Para aburrir Esto como me cabe en un stand Me lo llevo Eh... Piripi, piripi, piripi El saco Es lo que íbamos a poner, ¿no? Vamos a poner aquí el saco Para ir con los pies Mirando para el fuego Para que estemos calentitos Por la noche Ahí Tú sí que sabes Y el perro Espérate el perro Que ya se me había olvidado El perro Lío puta ¿Dónde está ¿Dónde está la escalera? Perrito, ¿dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está el perro? Te reviento ¿Dónde está el perro? Perro No lo veo, tío Perro Qué cabrón El perro, ¿eh? Bueno No pasa nada Si no está el perro Lo seguimos construyendo No tengo más de nada Claro Mira Perrito Me gustaría saber ¿Dónde está? Para darte un tiro Pero no te veo No te veo ¿Por dónde estaba? Por aquí, ¿no? No, estaba por donde estaba El árbol gordo El árbol gordo ¿Cuál era? Ah, este de ahí, ¿no? O sea, que está aquí a la izquierda Uy, es que lo malo Es que venga para ti corriendo Entonces ahora hemos jagado Estaba por ahí Eh Míralo, míralo Lo veo Lo veo Él me ha visto a mí No lo sé Joder, con la escalera Que no veo nada ¿Dónde están las escaleras? Aquí Uy Perro Si pego un tiro Viene a lo mejor, ¿no? Debería, ¿no? Lo escucho por ahí, tío Da igual Me voy para el otro lado Y corto por el otro lado Porque dije No puedo estar yo aquí todos los días No puedo estar aquí yo todos los días ¡Hombre! ¡Hombre! Dios de puta Puta rata ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué corte mara! Estoy aquí como en el RU A ver Mirando para todos lados ¡Hombre! 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 Tengo cinco gogos con tocino Soy rico Me voy de ahí Porque ahora cuando cae el árbol Es cuando vienen los zombies Y yo te asfixiado Pues ya te digo Bueno, es mal que he puesto la cama Porque si no Me pierdo Ya estoy sin resistencia Esto es una mierda Esto es una mierda Lo acabo de tirar Y ya no me acordaba Está la corta Aquí en el surbaigo este Se mide todo Por la cantidad de comida Que tenga el primer día Si el primer día No tienes comida Está jodido Si tienes cinco huevos con tocino Todavía no son las doce Ha triunfado Son cuatro golpes, tío ¡Ah! ¿Otra vez el cabrón ese? ¿Dónde está, hambre? Mal parido Unos duros, tío A ver Es que no me atrevo Porque este te pega Un golpe Uf Y te estroza, ¿sabes? ¡Toma! Vale Esto puede darme miel Y de camino me da madera Pues mira Día dos Oficialmente estamos en el toque Ah, vale El que he matado Estamos oficialmente ya en el día dos ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Hostia! ¡Qué escandalera liado! ¡Eso! Espérate, me voy a quitar de ahí Que no voy a hacer ¿No ha venido nadie? No, ¿no? Estas piedras me van a venir de puta madre después Vamos a seguir reforzando aquí Espérate que respiro un poco Como venga alguien La cagamos Ahí Espérate, vamos a arreglar Esto Bien, bien, bien Oh, vea Las abuelitas del cerdito Aquí un zoplío Nos lleva Pero mientras Aquí estaremos ¿Sabéis algo de Juan? Hace mucho que no le veo Haciendo directo Pues no lo sé Soy Ayer me preguntó también Mini por él Pero El último día estuvo Viendo una partida mía de Conan Me entró, saludó Y nada Sabrá tomar Al menos tiene a los nietos por allí En la casa, ¿sabes? Y cuando tiene a los nietos Pues ya sabéis No sé qué os voy a contar Que no Que no sepáis Le ocupa mucho tiempo Y pues no No tendrá tiempo el hombre Pero bueno En fin, es un tío bohemio Es un manica Vale Esto No lo quiero Esto No lo quiero La miel Ya tengo dos de miel Nivelazo Y aquí cabía Aquí había esto Por ejemplo El hierro Y el esplín No, el esplín Hemos dicho que es medicina Que sería aquí, ¿no? Vale Vamos a otra cajita Y la ponemos ahí Otro cofre Aquí Ahí Esto creo que voy a tener que abrirlo Porque si viene el abuelo Se lo va a encontrar todo cerrado Y ya en este cofre ponemos Yo creo que Algo pondremos Vale Vamos a ver Esto Reforzado Bien Me falta La Barandilla Barandas de madera Serían Creo que con nueve Tendríamos Me parece que me sobra una Pero vamos Y ahora después de otro Sería escotilla Ex No Es Ahí Escotilla La ponemos favorito Y me hago una Vale Como sé que ahora Voy a tener que reforzar el hierro Poco hemos hecho Espérate Voy a poner una cosa Voy a hacer una La escalera está ahí Vale Es para orientarme con la escalera Ahí Vale Y ya sé que la escalera está aquí Vale Ahora hacemos así Y ponemos esto Le damos así Pim, 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 pim Vale No, así no Así Y la ponemos ahí Ah, no Pues hay que ponerla al revés Ahí Hay que ponerla Ahí Porque aquí no Ah, porque no tiene apoyo Vale Ahora, ahora ya tiene apoyo Vale Vamos a hacer entonces No sé Unas cuantas más A baranda Vamos a hacer No sé Diez Venga, diez Esta la romperemos Bueno, ¿y por qué la voy a romper? Ahí está bien Si de todas maneras Si esto es to cutre Esto es para vivir aquí to cutre Si esto de aquí Nos vamos ahí ya mismo Ya mismo Esto lo vamos a copiar Ponemos ahí 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 Espérate No Véala Y así tiene un refuerzo Anda que no Ahí Ya tiene que hacer más Pero bueno Dos más Porque no tengo más era Copiamos Copiamos Ahí Y Espérate Que tengo que hacer La subida Que era aquí Aquí no hay que hacer nada Vale Esta la pondremos No sé Aquí mismo Y aquí Ponemos la escotilla Mirando para acá Ahí Y la reforzamos Aquí no hay que hacer nada Nadie Cierra la puerta Vale Esto aquí El hierro aquí Y altorsa no teníamos La tiramos por ahí ¿Tenemos grasa? ¿No tengo grasa? ¿No me he traído la grasa? No, no me la he traído Bueno, no pasa nada Tenemos ahí comida Mira el rumfo El destruyó roca Esto está setísimo Setísimo ¿Qué hora es? La una Venga, vamos a pillar Piedra Toda la que podamos Y Y Buena sería Esto es para el cobblestone Pero vamos Que ahora mismo Es para subir de nivel Más que nada He escuchado un lobo por ahí Estaba regular Por eso Ah, ¿sí? ¿Soy? Pues no lo sé, tío De verdad A mí no me comentó nada, tío A mí no me comentó nada A ver si le mandaré un whatsapp, tío Le mandaré un whatsapp A ver qué me dice Qué me cuenta El vecinillo de aquí El vecinillo mío Viva ahí a A un kilómetro Andando tardaría No sé Un ratillo Llega a su casa A ver si le mandaré un whatsapp Que me conteste El próximo directo que haga Si estáis por ahí O Pero vamos Que yo supongo Que no será nada Seguro, seguro Seguro que está con los nietos liados Y Que tiene sed Y yo no llevo agua encima Está muy bien eso, ¿eh? ¿Dónde está la casa? Allí Y yo no tengo agua encima Poca vergüenza tiene Y no dé la puerta abierta Vamos, la dé abierta Para que corra el aire un poco Vale, vamos a ver Vamos a coger de esta A ver cómo estoy de agua A la mitad Esto que me daba Treinta y tanto, ¿no? Treinta y cuatro Pero me curaba No, resistencia Ah, pues mira Pues está bien Me voy a llevar cinco de estos De esas maneras Esto después ni lo uso ¿Sabes? Así que Que vuelta más tonta ha dado Bueno, ahí va Bueno, vamos a ver ¿Qué hora es? Uh, llevo dos horas ya, ¿eh? Dos horas ya Es por la tarde Le daremos un poquito más Ahora voy a hacer la parada Cuando amanezca Lo dejamos ya ahí Pero bueno, todavía le queda un rato Todavía queda, no sé Lo bueno es que me he hecho ya Con el arma esa Que esto ya me va Me va a sacar de muchos problemas Claro, hombre Sin ningún problema Tú lo sabes Tú lo sabes, Mini Vale, vale, vale La he visto La he visto por ahí Por Steam Ya, ahora, ya Después te acepto, ¿vale? Y ya está Háerte un TF Acuérdate, Mini Háerte un TF Y yo te mando Después Por el mismo De esos de amistad Te mando Por el Steam mismo Te mando un mensajito Por la dirección del TF ¿Vale? Y ya está Y para dentro ¿Ok? Después ya estará el abuelo Y a ver si viene ya leyenda Que ha venido ya de Que ha estado de vacaciones Lo que pasa es que estaba Arreglándole la gráfica Al ventilador Los ventiladores de la gráfica Tenía unos rotos Y por eso el Shabat no está entrando Hoy sí quiero darle yo Un poquito a esta Pero ya te digo Ahora pararemos Un poquito A las cuatro Oye Antes venían hordas Aleatorias Como a menudo Por las no Se pasa que el piador No debería Va muy bien Este martillo Ah bueno Yo creo que esa también La regeneración No Porque si no me saldría No hay el bufón Bueno no lo sé Todo esto ya te digo Me viene de lujo Porque Esto pasea ahora El cobblestone Porque la caza No va a ser así Está claro Un poquito más grande Pero Lo que es la caza base Hasta que no tengamos El hormigón No la voy a empezar Cuando ya tengamos El hormigón Y la hormigonera Y el hormigón El nivel de hormigón Ya empezamos a Hacerla Y hasta que no tengamos Un taladro No me pienso Meter una mina A hacer tonto Quiero tener un taladrito Que yo sé que esto Es hasta nivel 3 o 4 Pero Una vez que ya tengamos Taladro Farmearemos Y empezaremos La estructura Es que es lo mejor Yo he empezado Ya te digo Haciendo Es que lo mejor Es hacer cuanto antes Hacer las misiones Es lo mejor A mi forma de ver A mi forma de verlo Yo creo que Es lo mejor Hay mucha gente Que yo que sé Jugará de otra manera Pero yo pienso Que las misiones Porque es que las misiones Te abren El loot O sea Yo me he dado cuenta De que En el momento Que ya va por Misión de tier 4 Ya empieza a salir De los taladros Las pistolas de clavo Ya empiezan a salirte Las cosas setas Ya empiezan a salirte Las placas solares Y siempre que va Por tier 4 Tier 4 A mediados de tier 4 Empieza a darte Ya toda esa cosa ¿Qué significa eso? Que Por ejemplo Mira en la casa Que yo me metí al primero Había una pila zombie Y después cuando Eso era tier 1 Había muchos menos Para mí ahora mismo Lo más importante Son las misiones Una vez que ya Tiene las misiones Esas de tier 5 Ya puedes decir Bueno pues ahora Si tengo que hacer Una construcción potente La hago Pero liarte a farmear Y pegarte 2 horas Yo estoy farmeando aquí Porque no voy a salir A ningún sitio Porque me van a matar Tontería Entonces estoy farmeando Para no perder tiempo ¿Vale? Porque es la noche Pero yo por ejemplo Meterme ahora en una mina Con un pico A picar Lo veo una tontería Lo veo una tontería Porque Puedo sobrevivir Sobrado con lo que tengo Voy subiendo de nivel Y cuando tenga herramientas setas Pues empezaré a minar Porque de tal manera Ya te digo Que las primeras 2 o 3 hordas Las puedes pasar En cazas Nómadas Como digo yo En cazas ajenas Te metes en cualquier caza Le pones 4 ladrillos 4 piedras 4 tapones Y 4 pinchos Y pasa a la horda Ahora lo que es importante Son máquinas registradoras Todas las que se pueda Máquinas registradoras Y misiones Máquinas registradoras Para romper roca Y los gufos Y misiones Misiones Una detrás de otra Porque las misiones Son lo que más experiencia Te va a dar Al mismo tiempo Mata zombies Al mismo tiempo Encuentra el loot Y al mismo tiempo Sube el stack De las cosas Cada vez tiene más nivel Las cosas Ya te empiezan a salir Cositas De más nivel Meterte En cazas Sin misiones Es que es una tontería Porque ni te da experiencia Solo mata zombies Y lo que haya en esa casa Bueno Si después te da una misión En esa casa Se restaura todo Pero No merece Para mí no merece la pena Yo con la La poca O la experiencia Que tengo aquí Me dice que lo mejor Misiones 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 Me como dos Son 37 Esto ya lo cubre Nos bebemos Un par de estas Y ahora encima Tengo un bufo Por haber comido Los huelecitos Con 12 Nada, nada, nada Piedra Mucha piedra Me va a hacer Harta Miles de toneladas De piedra Para el hormigón Y para la arena Miles de toneladas Vamos a hacer Una estructura nueva No voy a hacer La típica estructura Que hago siempre Y hacer una estructura nueva Que ya Hace tiempo que hacía Pero La había modificado Un poco Vale No sé por qué La I ha cambiado Un poco Pero La trituradora La vamos a llamar Claro Te desbloquean Otros vendedores Al mismo tiempo Ya te acuerdas No te acuerdas Mini que te dije Mini Llegate al vendedor Este que puede ser Que haiga un taladro Y se llegó Y ahí estaba Un taladro Misión Tier 3 Tier 3 Tier 4 Creo que era Uno juega En base a la experiencia Que tiene La experiencia A mi me dice Que lo mejor Que hago es La experiencia De tanta hora Haber jugado Tantas partidas Haber empezado Tantas veces Y conocer Y conocer un poco El tema También sé De que ahora Cualquier Bueno Ahora tengo un arma Tengo un arma Repetidora Que sería más difícil Que me matara Un perro Por eso la he comprado Básicamente He comprado La ametralladora Por los perros Porque bueno Por los ozos Si te pilla un ozo Muchos tiros Le tiene que dar Con el arma Para matarlo Pero me la he comprado Básicamente Para eso Para Si viene un perro Poder defenderte Porque sé De que ahora A día de ahora En este momento Un perro te revienta A nivel Día 20 Me río del perro Día 20 Día 30 Me río del perro Pero ahora Lo suyo Es un arma automática Una pistola Algo Para poder defenderte Del perro Porque como te pegue Tres focados Te tuneas Y te matas Te matas rápido Ya puedes hacer tú Tener 3000 horas 4000 Que 5000 Te mata igual Un stun En su momento Un stun En su momento Es muerte No, la piedra Me la estoy comiendo Entera A ver La piedra Me la estoy comiendo Entera Día 2 Las 2 y 38 Queda una hora y media Para que amanezca Y ya Tenemos un nivelazo Un nivelazo Un nivelazo de nada Pero bueno Algo hay, ¿no? Esto de aquí Se podía reparar Esto Todavía voy con un pantalón De mierda Y te digo que tengo Un nivelazo Jajaja Cualquiera que me vea Ahí todo cutre A ver Mira lo Tío, todo cutre Míralo Cago la mano Pero bueno Para hacer día 2 Tampoco no No podemos pedir muso Lo bueno es que tengo Bendita Bendita seta Tengo analgésico Que los analgésicos Van muy bien Tío Los analgésicos Van muy bien En caso de que te Otra vez No se rompe nada El asa A ver Ahora ya cuando suba minero Podré hacerme un asa Un poquito mejor Ahora mismo Esta no sé Ya os digo Lo que me interesa Es farmear Todo lo que pueda A ver Tengo la pala encima Así Pues ahora hacemos así Hacemos así Modificamos Quitamos Pan Modificamos ¿Dónde está aquí? Pan Me pongo la pala Y me voy Y no sé Pero algún sitio Me voy a ir a carbar Un poquito Con esta es la mano Por lo que pueda pasar Unido Pluma Ya los voy a ir rompiendo Para que no me molesten Porque yo lo pongo De manera Que no restaure Al luz A mi no me gusta Que restaure El luz O sea El luz Que se encuentra Ahí se acaba O sea Tú registras una casa Y se acabó Está el truco De la misión Ya sabéis Que podéis lootearla dos veces Pero lo que es En juego vanilla Una vez que tú saques una casa Esa casa ya No hay más Nada que hacer Se queda vacía Eso te obliga A viajar A moverte Si lo haces De la otra manera Yo he jugado también así Y normalmente Acaba siempre Por no salir de la zona Porque como tienes los recursos Y el luz En tu zona Pues no te mueve Y Poniendo el luz De manera que Una vez que los registres Ya no vuelvas Paunear Pues te obliga a moverte Y así descubres mapas Y Te digo Yo he jugado también De la otra manera Y Aburre Llega un momento En que aburre Meterte en una casa Ya todo reventa Por ti Porque tú has roto Las puertas Las entradas Y todo Y sin embargo El luz Sigue estando En las cajas Es muy confuso Porque Las misiones Por ejemplo Tienen ya sabéis El orden de las luces Si tú por ejemplo Entras la primera vez Rompe puertas Rompe de todo Te lo lleva a todo La siguiente vez Que venga a esta casa Que ya hay luz A lo mejor Que no sea de misión Que sea de vanilla Pero si hay que restaurar Un luz Para registrar la casa Otra vez entera Te vuelve loco Porque ya te has cargado Las puertas Ya has roto aquí Ya has roto allá Ya te confunde Es muy difícil Farmearla bien Digo Lootearla bien Y yo pues prefiero De que Cuando registre una casa Se acabó Ya esa casa Está registrada Y ya no hay más nada Tanto una casa Como cualquier Esto Me gusta de que Se agote Y listo Y así te obliga Ya te digo Así te obliga A moverse por el mapa A descubrir nuevas zonas Es mi forma de jugar No hay gente que Estoy de acuerdo La inversión me parece importante ¿De dónde sale Todo este luz nuevo? Exacto Exacto Yo siempre pongo Que no me refaune Un luz así Te hace ir más lejos Efectivamente Efectivamente Te obliga a explorar Te obliga a explorar Porque esta casa Vamos a poner Las casas que tengo Alrededor del vendedor Que las voy a lutear Todas Bueno yo no soy Ya te digo Yo soy primero de misiones Una vez que ya acabe Las misiones Ya las lutearé Pero Todas las misiones Que están al lado del vendedor Las luteo todas Y ahora dentro de 5 días Las puedo lutear de nuevo O venga Pues luteo las de eso ahí Dentro de 5 días Como va a aparecer luz Pues me doy una vuelta Llega un momento En que no sales de la zona No sales de la zona Siempre estás en el mismo sitio Siempre No te desplaza Hacia otra zona No descubre O lo hace ya Pero lo hace más que nada Porque Ahí vamos a ver Si encuentro un crackaboo O voy a Voy a ver si encuentro Que me hace falta Pero con luz Ya te digo Abundante Mete en una ciudad Hace una caza en una ciudad Y ya de ahí No tienes que salir Porque cada 5 días Va a un bloque distinto Y ya está Y ya No me gusta No me gusta a mi afín No me gusta a mi afín De eso Yo he jugado este juego Como yo mismo Me he hecho la permade O sea He dicho Si muero Apago la partida ¿Vale? Empiezo de nuevo Y eso sí que se complica La cosa No ver coraje que te da El día 70 Ya todo eso Dale que juega Y que te mato Pero bueno Esto es una cosa Que ya te obliga Eso ya si tú quieres Yo por ejemplo En esta partida No lo voy a hacer así Porque Voy un poco más a lo loco Juego con el abuelo Un poco más a lo loco Y seguramente me maten Más de una vez Y más de dos Y si tuviera que ponerlo En permade Pues no vean Esto me viene muy bien Porque esto ahora Le doy aquí Y que me haga doquines Pam pam Y más que nada Lo hago por el nivel ¿Vale? Porque la caza Me da igual que sea doquines Y que de manera Me da igual Es que me da igual Pero Ahora Al mejorar esto Una doquines Me va a subir Por lo menos Un nivelillo Un nivelillo Incluso uno y medio Y es lo que voy buscando Mientras que Pasa la noche Y no tengo nada que hacer Porque los zombies corren Y yo ahora mismo Pues no me puedo arriesgar Un zombie puedo con él Pero Como Tengo muy pocas taminas Si un zombie te golpea Y te estunea Y hay otro cercano La has cagado La has cagado La has cagado Completamente Entonces Prefiero no arriesgarme Quedarme por aquí El caza Los primeros días Hasta que ya tengo Un cierto nivel De parkour Y de velocidad Y golpeo Y ya empiezo A explorar por la noche Las primeras No sé Normalmente Yo nunca salgo Nunca salgo De la zona ¿Vale? Pero no por Por miedo Sino porque es tontería ¿No? Te vas a arriesgar Algo que Es verdad De que ahora Con el buffo Ese que tengo Ahí de la gabardina Que hay ahí A la izquierda Abajo Al lado del zapato Eso No te Quitan puntos De nada ¿Vale? Pero que no me gusta No me gusta morir Si puedo evitar morir Mejor Muere alomeón A dos kilómetros De tu caza Ahora vuelve Por la mozilla Allí Mientras que va Mientras que viene El tiempo que pierde Como que no ¿Vale? Ya son casi las cuatro Ya estamos Hostia Le he dado la piedra Pues ya sabéis Señores Yo Y este es el Seven Days Normal Si este es el Vanilla Lo único que tiene El mapa El Cicidi Bueno Un mapa De Vanilla ¿Vale? Este juego es puro Vanilla Puro Vanilla Solo No le he puesto Mod Ni tiene tampoco Ni armas especiales Nada Los juegos base Lo único es que yo Lo he puesto en demente Y que en vez de correr Los zombies Que en modo pesadilla Está en el máximo nivel Es lo único que he tocado Del Vanilla El máximo nivel Y en vez de una hora Al día He puesto dos O sea Normalmente un día Transcurre en una hora Yo lo he puesto Que transcurra en dos ¿Por qué? Me gusta Me gusta Ahora sería día cuatro Vamos a ponernos Sería día cuatro En vez de día dos Bueno día tres Sería Pero vamos La historia Viene a ser la misma Lo único que Pues tendría menos luz Pero me gusta Hacerlo de dos días Porque Yo que sé Me gusta que sea El día larguito Un día Pasa muy rápido Y no te da tiempo Que hace hacer nada Pero si es Vanilla puro Jul Es Vanilla Vanilla puro Y en demente En demente Y Los zombies Es pesadilla Tanto en la noche De horda Como por la noche Por eso corren tanto Por la noche Porque están en pesadilla ¿Y qué más tienen? Nada más Han tocado Ni de experiencia Ni el farmeo Ni nada Todo está en vanidad Puro Es como más me gusta Holo Porque ya sabes Tú ya me conoces Hace mucho tiempo Y he jugado Y he jugado El Undea El The Walking Dead El Dandestfall El Starvation Mod He jugado todos los mods Que existen en este juego Con mods incorporados Como de las prefaz Como mods de armas Mods de zombies Mods de animales Mods de mariposas De pájaros De De todo Vale He jugado hasta con uno Que era Que era un mago O en la época De que se jugaba Con el mod ese De papá no Ya te digo Y después de mucho tiempo Me he dado cuenta Que mejor funciona De todo Este con diferencia El vanilla Con diferencia Y encima Al fin y al cabo Está muy completo Si se le puede poner Mods de la osenta prefaz Que fue la última partida Que hubo Con el mod De la osenta prefaz Pero las prefaz Van malísimamente mal Al principio no Más o menos Se pueden llevar Pero cuando ya Tienen mucho nivel Y salen mucho irradiado Te metes una prefaz Y lo malo que tienen Las prefaz Estas de mod Es que cuando entras En un Pasas una línea Ya sabes Llegas en un entorno Justo cuando pasas A esa línea Spawnean los zombies Y claro En el modo este Que te estoy diciendo De osenta prefaz No te spawnean Dos ni tres Si a lo mejor Te spawnean Treinta zombies Irradiado Pues pega al juego Un tironazo Que hay veces Que hasta esta clase Ahora el juego Y después de Muchas veces Jugada A esta Al un día Al darn Al otro El walking día El de world The walking No sé Prefiero vanilla Prefiero vanilla Pero ponerle un mapa De 8 kilómetros En vez de ponerle Naves game Típico Naves game Está un poco ya trillado Me lo conozco Cierro los ojos Para mí Y me lo recorro Es lo que tiene De especial El vanilla Con un mapa De vanilla Que se llama Cicidu No sé Conti Cicidu Conti Creo que es Y la dificultad Subió al máximo Y ya está Ah y la velocidad De los zombies Subió al máximo Ya está Ya no tiene más nada Y tan contento No vea Deja la colina Llana No vea Como vengan los De ceprona aquí Es que Es que Hombre la verdad Que la arcilla Me viene ya te digo Ni pintada A ver Que guay La llanura Que me he hecho aquí Aquí me tenía que haber hecho La caza Bueno ¿Dónde está la caza? Allí Que calor A mí me gusta disfrutar A ver Dice Nos pasaba en el ar Dice Entraba en un servidor Con todo subido Y era aburrir No mola No mola Que le pegue un hallazo A un árbol Y te dé 50 de madera En vez de 2 A mí no me gusta Porque Yo no sé Tío Lo transforma El juego Por completo Ya bastante Que le he puesto La hora Del día Y ya Y lo he transformado Todo Porque esto Lo transforma Todo realmente A ver Esto que es Esto lo vamos a poner aquí Todo lo que sea Construcción Que mierda De esa Vaya Y aquí va Y el resto De cosas Como eso Eso Esto No es Esto es comida Esto es comida Las plumillas Las vamos a ver aquí Como material Inminente Esto Ah no De soltar la pierna Me interesa Que se vaya haciendo Todo eso Y después Cuando se vaya haciendo Esto Pues le metemos aquí La mejora ya A coble Claro A ver Que es lo que mola Vale No tengo más Era encima Y después Ya Lo haremos De hormigón Pero esto Lo hago más que nada Porque si veis La barra morá Que hay encima Vale Si veis Esta barrita morá Que estoy marcando Es que sube mucho Es que sube mucho Es que la capilla Esta Ya el nivel Lo voy a hacer ya mismo Y por eso lo uso Ahora mismo En estos niveles bajos Después ya más adelante No sube nada Pero en estos niveles Pero en estos niveles bajitos Que me hacen falta Los niveles Para el farmeo Para el minero Para la fuerza Para la velocidad Para el parkour Pues mira No viene malamente Hacerlo así ¿Sabes? Ya te digo Esto nada más Que juego de nivel A mí me gusta Disfrutar De mis diógenes Si de golpe Cojo algo No me satisfeo Es lo que pasa Es lo que pasa Ya te digo A mí los juegos Por lo menos Este juego Es verdad De que Bueno no Me pasan mucho otros Por ejemplo El Project Zone Boy Me pasa un poco Igual No me gusta La gente Ah ponle el mod Este Le puse el mod De la ballesta Porque vi de que No estaba seto Y me gusta la ballesta Ya sabéis Soy un tío de arco Y ballesta Y me gustaba Y se lo puse Pero claro Disparé cuatro tiros Porque la ballesta Era una cosa horrible No le daba a los zombies Ni queriendo Entonces pues La consideré Compensada La consideré compensada Y pues bueno Pues sí Pues la tenía Pero yo No había No tenía más mod No tenía más mod Le puse un mod De ropa Pero era de skill De colores de la ropa Y eso Pero de skill No le daba ninguna ventaja Al jugador Si son skill y eso Bueno no me importa Ponerle una skill distinta Que en vez del assassín Fuera yo que sé Con un brillo Y una perla dorada En lo alto Pues no me importa Ahora que La perla dorada Haga de que de un golpe Haga esto Ya no me gusta Hostia Hablando de perla dorada Yo podría hacer un martillo Yo puedo hacer un martillo de oreja Y la puedo hacer encima ¿No? Para que no tengo cintillante Y tampoco tengo bio reforjado ¿Dónde vas primo? ¿Dónde vas primo? Bueno Ya estoy esperando Que amanezca Ya me estáis viendo Porque Ahora mismo No te comisiones ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué me ha dicho que no? Ah Porque Se me ha acabado Vale Maderica Maderica Ahí Pues esto ya Se me ha quedado Un poco así Y ya El siguiente día Le daremos un poquito más ¿Vale? Voy ahora a parar Vamos a reforzar esto Y vamos a parar Señores Y tío Muchas gracias A los que habéis estado por ahí ¿Vale? Que soy un pilón Unos cuantos Soy unos cuantos A ver que me falta Esto tío Que Hasta que no se haga Ven en AKC Bueno Vamos a dejar que se haga Automáticamente Y mientras me subo aquí A tomar una milla al aire Abre la puerta Hombre Ahí ¿Eh? ¿Lo ves? Aquí estoy muy guay Aquí abajo Un carito de mala muerte Es lo que es Pero bueno Está simpático ¿No? Toma Gente De verdad Muchas gracias a todos Tío Por pasaros ¿Vale? Vamos a darle aquí al pausa Para que no consuma tiempo Y esta tarde Seguramente Le daré otro ratito Le daré sobre la Siete y media La oso Le daré otro ratito Ya sabes Mini Está invitado A ti que te voy a decir Y Zoey Coño Si queréis Nada más que tenéis que decirlo Y tenéis ganas ¿Vale? Yo tú sabéis que yo no 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 me gusta obligar a nadie A jugar A un juego A una hora Sino que Cuando podáis Ustedes venís Si tenéis ganas Entráis Ahí un rato ¿Vale? Pues nada gente De verdad Muchísimas gracias a todos Y si queréis pasaros después Pues por aquí estaré ¿Vale gente? Venga Muchas gracias Nos vemos ratones ¿Vale? 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 ¿Vale?